Está buscando Millán, dividió y perdió, le quedó para el objeto Rodríguez sobre la punta izquierda Le va pegando largo para Anderson Duarte, le vuelve, rega con golpe de cabeza, cero a cero Salta, flextas otra vez, logra tocar para Valiente, Valiente para que arranque Elisar, Elisar y para Roque Y Roque para Elisar, atención con esto, va a la puerta de larga, dejó para Valiente, le pegó al arco ¡Gol! 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 Defensor Valiente, que es un abrazo gigante entre la plata y la punta carreta Y la tribuna que da hacia el río de la plata Apareció Elisar y gestionó, lo esperó a Valiente que pasó como una flecha Que le pegó abajo contra el vertical derecho Para abrir la cuenta, en la fría noche del Francene Para que el calor se pose en la garganta sifónica Le pegó Valiente abajo contra el vertical derecho Cuando jugaba mejor Donubio Aparece la trompada Violeta Remonta la farola Violeta La cometa Violeta que le da piola y llega hasta el sol Valiente le pegó abajo ¡Está ganando Defensor! Firmó la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo Y gran jugada del orquestador del número 8 de Fernando Elisari Que tiró una gran pared con Rocky Balboa y Balboa lo vio solo A Joaquín Valiente, algo que Defensor venía buscando Tanto la espalda de Ponte como la espalda de Kevin Lewis Y gran zurdazo del número 21 de Joaquín Valiente No pudo hacer nada Mauro Goicochea, el Violeta quiere el intermedio El Violeta quiere estar en la final Empezó bravo a la chimenea acá derecha Sí, 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 exactamente Déjeme mandarle un saludo a César, el novio de mi madre A mi madre y a Pipe que están los tres del otro lado Abrazo gigante a Pipe sobre todo El apretado, abrazos prendidos a la emisión En este viernes Fútbol donde gana 1 a 0 El equipo Defensor Sport Hay lateral que va a tomar Pintado Que la va a sacar seguro Con la seguridad de Máster Los abrigueres en seguridad Está jugando para Freyta Y Freyta le pega Cae contra la plata y apunta Carreta Vino para el ojito Rodríguez Vivimos, sentimos, palpitamos La emoción del intermedio Arranca Valiente Se va quedando con ella hacia adentro Entra para el ojito, el ojito A la puerta de la detención Con esto va a Duarte, mire que peligro Va a Duarte, mire que peligro Gol, tiró, está gol ¡Gol! Defensor Duarte Defensor Duarte en una jugada extraordinaria Era un flipper violeta Enganchó hacia adentro Pintado en ojito Rodríguez La tiró al vacío Quedó parado en el fondo Y Duarte que tiene todos los golpes Que le pegó abajo Contra el vertical derecho En la calle del arco de Rene y Reixir Se llenó el botín de gol Se llenan las gargantas de gol En la noche que se tiñe de violeta Le pegó Duarte que tiene todos los golpes Y a los 3.50 de este segundo tiempo Anderson Duarte para el delirio total Defensor 2 Danubio 0 Anderson Duarte para la viola Su corazón y sombra llegando a todo el país Y el mundo Y hasta de forma indirecta Participa de la jugada el número 8 Fernando Elizari Luego de un gran pase Del ojito Nicolás Rodríguez Se durmió tanto Monzón como Lewis Y ahí apareció el número 10 Que está más despierto que lo demás Anderson Duarte Y con su pierna derecha Se la cruzó a Boicochea Y pone a Defensor 2 a 0 Aquí en el Francini Impresionante Rame Cómo se quedó Danubio Cómo nos madrugó Boarte Gana 2 a 0 Se durmió Danubio Y se enojó mucho el Coco Conde con eso El tercer gol de Anderson Duarte En el campeonato que vino enseguida A gritarlo aquí Con la gente de Defensor A esta tribuna Donde nos encontramos nosotros Abrazo grande al querido Gonzalo Padilla También prendido de la emisión Panelista de Juego Limpio Con el gran Daniel Ordóñez Pensé que estaba en algún manicomio No, Padilla seguramente mañana Dirá presente en el parque Está corriendo Cruz Va a sacar el centro Enganché y se va a tensión con esto Mire que peligro sacó el centro Mamá y está a gol 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 de Danubio Gol de Danubio Notable Jugaba por izquierda Estaba solo May Que la vio toda Que metió el frentazo abajo Contra el vertical derecho Hay partido señores En el Francine Apareció May Lo quiere traer a remolque Danubio Gana Defensor Pero ahora voz a uno Su corazón y sombra Llegando a todo el país y el mundo Y que bien que ganó Alejo Cruz Sobre el sector derecho Lo pasó a Juan Pintado Y también al número 25 A Sebastián Bocelli Cuando tiró el centro Estaba solo El número 10 Guillermo May Que en solitario Cabeció hacia abajo Como manda el reglamento Y no pudo hacer nada Matías Dufour Hay fútbol Hay partido en el Francine Gracias por ver el video Gracias.